Si, yo se lo vi. Palón Torres. ¿Sabéis cómo va? Para tener una idea... Vale, pero no voy a... Un minuto para explicarles. Palón Torres básicamente es un partido en el que se enfrentan dos equipos. ¿Vale? Cada equipo tiene un jugador Torres. ¿Tú es de balón más o de...? Es de balón más. Eh... Cada equipo tiene un jugador Torres en el campo contrario, ¿vale? Es decir, tu jugadas aquí y tienes un jugador Torres en aquella zona. Y viceversa. ¿Vale? El objetivo del juego es correr hasta llegar hasta llegar con tu jugador Torres. Pero, ¿cómo se llega hasta el jugador Torres? Dando pasas entre el compañero. Mínimo, hay que hacer diez pasas. Y no se puede correr cuando recibimos el balón. ¿Vale? Exactamente. Es decir, para hacer un pase, el compañero se desplaza, la pasamos recibe y ya tiene que haber otro corriendo. Así se avanza, ¿vale? ¿Cómo se rola? Pues la posición pasa al otro equipo o bien porque al aire la cojamos. ¿Vale? Eso es una. La segunda, porque no hay pase. El balón se puede hacer. Pasa al otro equipo. O bien porque al seleccionar el jugador Torres el jugador Torres se salga de la zona. ¿Vale? Y cada vez que el seleccionado el jugador Torres se aburra. Exactamente. Cada vez que realicemos diez pasas, un punto. Si además contactamos con el jugador Torres, otro punto. ¿Vale? Pregúntale. Si, por ejemplo, estamos en este campo mi equipo y hacemos diez pasas aquí. ¿Me puedo pasar de lejos del equipo? No. El jugador Torres siempre está ahí decido. El jugador Torres no puede salir de la zona. ¿Vale? El jugador Torres no puede salir. No vale, no. Lo vale. Ahora voy a decir. Voy a empezar de uno al dos para hacer lo de equipo. Escuchamos. ¿Vale? De uno al dos para hacer lo de equipo. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. ¿Vale? Lo repito. Lo repito. ¡Venga! ¿Eh? ¿Sí, chico? ¡Sí, chico! Lo repito, necesitarlo, vamos. Juegos, suben a la derecha, uno, dos, 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 uno, dos. El uno, el uno coge el peito amarillo y se va a este campo. El uno ¿vale? Amarillo verde. ¡Gracias! ¡Feliz! 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 ¡Ale! ¡Ven un momento! ¡Ale! ¡Ahí salto! ¡Ahí salto! ¡Gracias! 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 ¡Mierda, miente, ocho! ¡Mierda que está aquí! ¡Mierda, miente! ¡Mierda, miente! ¡Vamos! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Campión! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 Está grabado el error, eh! Está grabado. ¡Gracias! ¡El error está grabado! ¡Gracias! ¡Gracias! Una cosa. Para pasar con el jugador Torres, que es el campo contrario. ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! 4, 5, 6, 6, 7, 8. ¿ perks? Quédeme ver después. 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10. 1, 2, 4, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10. ¿Con los petos está bien? ¿Con los petos que hay? Sí, algo bien y otro otro sin el quince, sin el quince. ¡Fuera, fuera, fuera! 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 ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Gracias! 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 ¡Papá! 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 ¡Vamos, Juan Luis! ¡Vamos! ¡Se va! Es la que estaba animando, que era la línea amarilla, que es todo. ¿Cuál es la nariz? La línea amarilla y la que está dando, ¿eh? Ah, sí. Se va. Se levanta. Taca la gente. ¡Eh, jefe! ¡Eh, vean, vean! ¡Eh, vean! ¡Eh, vean! ¡Viva! ¡Viva, Vinicius! ¡No va a venirse, no va a venirse! ¡Viva! ¡Viva! Sí, claro que solo ha vencido. ¡Viva! 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 ¡Arriba! ¡Se va! ¡Gracias! ¡Gracias!